está ayudando a ser mujeres productivas. Entonces, clave número tres, lista, tener un sistema, pues, sufres porque no tienes procesos. Vuelvo y repito tres claves. Clave uno para ser una mujer productiva es tener un enfoque cuántico. Clave dos, no tienes premios por el trabajo duro, las tienes por tu pasión. Clave número tres, tener un proceso, pues, sufres porque no tienes un sistema. Y hoy vamos a hablar, entonces, en este día número 36, nos vamos a enfocar en la clave número tres, que es precisamente no tener un sistema. ¿Qué es un sistema, María Inelda? Mira, un sistema es un conjunto, es como, a ver, voy a decirlo así, un sistema es un conjunto de normas y de procedimientos que se requieren para ser productiva. Un sistema es un conjunto de normas, de procedimientos que todos son necesarios para formar algo, para formar un sistema. Listo, hasta ahí. Yo les estoy preguntando, listo, hasta ahí, porque quiero que estén conmigo aquí en vivo y quiero que estemos interactuando. Y de igual manera, si estás viendo esta grabación, el decirte listo, pilas, escriba, obviamente vas a sentir que estoy presente, en tu vida y que te estoy haciendo mover. O sea, por eso es que estoy preguntando. Listo. Bueno. Perfecto. Aquí vamos. Sigamos en este proceso, mujeres hermosas. Bueno, entonces, un sistema es un conjunto de normas y de procedimientos que son necesarios para poder ser productiva. Asimismo, un sistema es un conjunto. Si yo tengo esta unidad más esta unidad, ya es un conjunto, más esta otra unidad, esto es otro conjunto. Y estas dos, entonces, aquí hay dos conjuntos. Quiere decir, dos partes diferentes, diferentes partes, diferentes unidades que conforman un sistema. Esto parece una clase de matemáticas. Me acuerdo de, me acuerdo de, de la clase, de la clase de matemáticas que, que, que tuve cuando me explicaban que era un, que era un conjunto. Sí. ¿Te acuerdas? Ajá. Yo también me acuerdo de esas clases. Entonces, eh, aquí estamos aprendiendo hasta matemáticas. ¿Qué es un conjunto? Sí. Ok. Bueno. Entonces, sigamos hablando de qué es un sistema. Ok. Bueno. Vamos entendiendo que un sistema es un conjunto de normas y procedimientos que se requieren para poder ser productiva. Asimismo, un sistema es un conjunto estructurado de cosas. Es la manera empleada para hacer algo específico. Mujeres, ¿les queda claro? Perfecto. Listo. Aquí me están, aquí ya me están escribiendo y gracias por escribirme. Hola. Si me pueden decir desde dónde nos están escuchando. Eh, ya estamos listas. Entonces, volvemos. Ya dijimos que es eso para no volverlo a repetir, Marimelda, porque está muy cansona. Ok. Aquí se los coloco para que lo tengan. Listo. Vamos a ver. Como un sistema es eso, entonces tú sufres porque no conoces cómo funciona el sistema, eh, eh, límbico, donde se realiza el sistema de recompensas cerebral. Oigan, muchachas. Nuestro cerebro funciona por medio de sistemas. Es importante que usted entienda esa parte. Tu cerebro funciona, mira, tu cerebro, tu cerebro funciona por medio de sistemas. Tenemos tres sistemas. El racional, el límbico y reptiliano. Ay, qué rico volver a esos, a esos, a ese pasado. Sí, señora. Racional, límbico y reptiliano. Entonces, yo necesito entender que mi mente en uno de esos, de esos tres sistemas, hay uno que es el sistema límbico, que es donde opera el sistema de recompensas. Marimelda, pero, ¿y qué tiene que ver todo eso que me estás hablando con ser productiva? Mujeres, mujeres, mire, le voy a decir una cosa. Para que el cerebro te preste neuronas, ya lo habíamos dicho y lo dijimos esta semana, como hoy es el programa de radio, te tengo que hablar de lo que hablamos antes para que puedas comprender este tema. Nosotros habíamos hablado y habíamos dicho, el cerebro te presta neuronas si tiene motivación. En otras palabras, dijimos, la motivación es la gasolina del cerebro. Y me remito a este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, que lo puedes conseguir en Amazon, donde escribí esta parte de la motivación y que ayer lo estuve hablando. Entonces, la motivación es la gasolina del cerebro. Un cerebro no te presta neuronas si no está motivado. Eso es por un lado. Por el otro lado, el doctor Calisto, neurocientífico, neurólogo de la universidad, de, bueno, en fin, todo un máster neurocientífico, neurofisiológico y todo lo que usted quiera, él dice, palabras textuales del doctor Calisto, el doctor Calisto dice, es más, aquí lo voy a poner, el doctor Eduardo Calisto, oh my god, Calisto, ahí le voy a poner la página de él, él es un neurólogo, ¿cómo se pone? Doctor Eduardo Calisto, ahí se los puse. El doctor Eduardo Calisto, aquí ya, ahora sí. Entonces, el doctor Eduardo Calisto dice, dice, dos puntos y entre comillas, dice, sin dopamina, la vida no camina. Usted sabe el arroz con mangú que yo estoy haciendo aquí. Mujeres, esto es un arroz con mangú. Tener un sistema, entender un sistema es muy importante. En tu cerebro, en tu cabecita bella y hermosa, tú tienes tres sistemas. Tienes tres sistemas y son estos sistemas que visualmente en el libro hay unas imágenes que se ven, tenemos un sistema que es un sistema reptiliano, tenemos un sistema límbico y tenemos un sistema racional. Nosotros nos comportamos de acuerdo a este sistema, esto es un sistema, ¿ok? Listo. Cuando hay uno o más acciones, ya eso se convierte en un sistema. Entonces, entiendo que el cerebro reptiliano es un cerebro instintivo o de supervivencia y es con el que tomas acción. Ok. Para tú ser productiva, tú tienes que tomar acción. Si tú no entiendes el sistema de cómo funciona el cerebro, no vas a tomar acción y lo que vas a hacer es que te vas a paralizar. Escúcheme bien. Si no entiendes, si no, ah, mira, el cerebro reptiliano, el cerebro, el sistema, pongámoslo así, el sistema, sistema reptiliano es el que presta la acción. Y si tú no lo motivas, no lo seduces, no lo, como se dice, persuades, él no te va a prestar neuronas, neuronas para tomar acción. Así pues, es así pues, que la motivación es parte de este sistema. Ok. Marimelda, ¿y eso cómo pega? Vamos por partes. Listo. El sistema límbico es el cerebro emocional y es con el que sientes. Entonces, tú tienes que sentir pasión, como hablábamos ayer, tú tienes que sentir emoción, tú tienes que obsesionarte, tú tienes que sentir placer, deseo, ganas, euforia, una cosa así que te come, que te mata, algo que te, no sé, tú sientes unas ganas, deseos inmensos por hacer. Entonces, tienes que sentir. Si tú no sientes deseos, emoción, alegría, euforia, chispa, motivación, pasión, no puedes conectar. Ese cerebro límbico se tiene que conectar al rectiliano por medio de una emoción, por medio de una motivación, por medio de algo que le diga a ese bendito rectil, que se mueva y decirle, muévase. Es que él es el que le presta acción. Y fuera de eso, ese cerebro rectil es interesado. Ahí le tienen que hablar y decirle, mire, la recompensa suya va a ser esto. Y ahí es donde interviene el sistema de recompensas del cerebro y ahí es donde interviene las neuronas del placer. Óigame, mujeres, les digo una cosa, yo me he puesto a la tarea de estudiar, yo soy una mujer investigadora, porque yo no puedo venir aquí a hablarle a usted de esto que le estoy hablando, sin tener unas bases científicas, y obviamente esto lo está diciendo la neurociencia, y hay una, unas, unos, digamos, unos estudios donde habla del sistema de recompensas del cerebro y de las neuronas del placer. Estos son estudios científicos, estoy estudiando PDF de la universidad, denme en un segundito, les voy a decir de dónde yo estoy estudiando. Este PDF es un trabajo de grados de la universidad, pero si me lo deja, pues, mirar. Mira, Universidad de Sevilla, Facultad de Farmacia, Sistema de Recompensas y del Cerebro, Neuronas del Placer. De ahí estoy yo sacando esta información que te estoy dando al día de hoy. Sin embargo, aquí en el libro también tengo lo que es un sistema de recompensas donde la motivación está muy relacionada con el sistema de recompensas, ya que se encarga de dirigir el comportamiento hacia el cumplimiento de objetivos y la obtención de recompensas. Un sistema es un conjunto. Miren que acá en este cerebro hay un conjunto, hay diferentes partes, diferentes áreas, hay diferentes áreas, está el área, el área, está la anígdala, está el hipocampo, está el hipotálamo, está el círculo del cíngulo que es este rosado que se ve acá, está esta área que es el área prefrontal. Y todas esas áreas se activan cuando nosotros tenemos ese sistema de recompensas, se activa y se encarga de dirigir nuestras acciones y nos hace que tomemos acción. Si no lo entendemos, nos lleva al estrés. Y si nos estresamos, el cerebro se inmoviliza o ataca o huye. Pero si somos inteligentes y sabemos persuadirlo y sabemos educarnos y sabemos entenderlo, nos va a prestar las neuronas necesarias para entenderlo y poder lograr motivarlo. El cerebro hay que tratarlo como si fuera una tercera persona en nosotros. Y a ver nosotras que somos inteligentes, a ver mujeres que nosotras somos unas mujeres inteligentes, como dice mi amiga Alicia, dice, mujeres bellas, inteligentes, ¿cómo era? Bellas, empoderadas, inteligentes. Ese es el eslogan de Alicia, y me parece que es importante que estas mujeres sepan cómo trabaja este sistema de recompensas del cerebro. Entonces, como ven, es un conjunto, ustedes ven que son diferentes partes y esto forma un conjunto estructurado de cosas. Al mismo tiempo, el cerebro está compuesto por diferentes áreas y estructuras cerebrales. Voy a decirles cuáles son esas áreas cerebrales y está, por ejemplo, aquí está el área de la amígdala, es esta amarilla que se ve acá, esa es la amígdala. Está el núcleo acúmbers, que es este azul que se ve acá. Luego, tenemos el área tecmentral-ventral, que es esta moradita que ven acá, que está como encima de la oreja. Tenemos el área prefrontal, que es acá donde está, digamos, como en la frente, y todo se mueve, o sea, es un sistema, es que una orden, es un proceso, es un procedimiento, y una orden va a la otra, y va a la otra, y mueve absolutamente todo, hasta llegar al rectiliano, que es donde nosotros tomamos la acción por medio de, el, el, mira, esto es un sistema, ¿sí? Una figura donde una rueda mueve otra, y así sucesivamente se van moviendo. ¿A través de qué? A través de, déjenme un segundo, que es que como yo soy, eh, una mujer de imágenes, entonces, yo no entiendo si no cuando me muestran las cosas. De resto, no lo entiendo. Yo soy así, muy especial. Me tienen que mostrar, para poder entender. Entonces, encender y conectar las neuronas, al tú encender este sistema, se conecta por medio de la columna vertebral, todo tu cuerpo, y ahí es donde tú tomas acción. Hasta este momento, me gustaría saber si te quedó claro, sin dopamina la vida no camina, porque la dopamina es como esa chispa, la dopamina es la neurona, la hormona del placer, de la motivación, de la pasión, es la que enciende, la, ay, todas esas cosas lindas y hermosas que nosotros decimos. Entonces, si estoy hablando muy rápido, muchachas, me dicen, yo creo que a veces hablo muy rápido, ¿cierto? Cuando yo escucho un audio, que estoy queriendo aprender algo nuevo, y las profesoras, los conferencistas, hablan muy rápido, y asumen que yo entiendo, a mí me da una rabia. Así que, Marimel, bájale a la velocidad, respire profundo, tome agua, para que no se me acelere y le haga rabia a estas muchachas, porque usted les está hablando temas que ellas no saben, y que usted tiene que entender que este sistema de recompensas del cerebro y neuronas del placer, que se llama la dopamina, no lo entienden, y estas mujeres apenas están aprendiendo estos conceptos. Por lo tanto, Marimel, por favor, bájenme el volumen a la información que nosotras vamos a tratar de procesar. Listo. Denme un segundo, porque el agua la tengo que traer. Me demoró un segundo y medio trayendo el agua. Sin dopamina, la vida no camina. Las neuronas, la gasolina es, perdón, la motivación es la gasolina del cerebro. Entonces, la motivación está muy relacionada con el sistema de recompensas, ya que se encarga de dirigir el comportamiento hacia el cumplimiento de los objetivos. Mujeres, es una clave. Esta clave es la clave número tres para usted ser una mujer productiva, para usted romper maldiciones. Miren, vivimos en un mundo estresante. Vivimos en un mundo donde a veces nos sentimos víctimas. A veces a mí me provoca volverme una víctima de la vida. A mí me provoca a veces volverme a tirar la toalla. A mí a veces me provoca, y yo digo, Dios mío, ¿pero a mí por qué me pasa esto? Yo no entiendo. Yo quisiera tirar la toalla, yo quisiera mandar todo pa' el carajo, pa' no decir una palabra que empieza por M y termina con A. Pero después me acuerdo como Mafalda. Y digo, no, ¿por qué? No, no. Yo me voy a automotivar. Yo voy a aprender a tener un sistema. Y yo sé que yo sufro porque no tengo procesos claros, porque yo no sé cómo funciona el cerebro. Y déjeme volver al libro. Este libro lo escribí hace cinco años. Y hoy que estoy terminando, concluyendo el otro libro que se llama Romper Maldiciones Generacionales, porque les voy a decir una cosa, mujeres, voy a conectar neuronas, voy a hablar esto que les acabé de explicar. Ya, ya esto no, esto lo voy a explicar desde mi perspectiva. Lo voy a hablar más despacio y solamente lo voy a explicar como escritora que soy y cómo hago para conectar de un libro que se llama Romper Maldiciones Generacionales a otro que se llama Todo es Posible. Lo inventa tu futuro para poder, esto es un sistema, mi amor, para entrar al cielo y reprogramar el ADN. ¿Qué? Con razón me dicen, Marimelda, nosotras no hemos podido lograr entenderla a usted, porque a veces nos habla de una cosa, luego nos habla de la otra. Y aquí tengo la última serie de mis tres libros que se llama Romper Maldiciones Generacionales. Todo es Posible, inventa tu futuro y las puertas del cielo están abiertas para ti, si aprendes todo esto. ¿Cuánto me demoro aprendiendo esto, mi amor? Toda una vida, porque nunca aprendemos y el único perfecto es Dios y la perfección no existe y Dios ama los garabatos. Y yo soy un garabato de Dios y yo estoy feliz siendo un garabato. No busco la perfección porque la perfección solamente le corresponde a Él. Pero sí quiero aprender cómo vivir y cómo experimentar de una manera productiva esta vida y este pasaje por esta tierra. Entonces, quiero reprogramar mi álbum ecuántico, romper maldiciones generacionales. Este libro se está concluyendo, romper maldiciones generacionales. Para yo ser productiva, yo tengo que romper con el pasado, tengo que romper con lo que no me sirve, tengo que limpiar mi nombre en esta tierra. Usted sabe qué es limpiar su nombre en esta tierra. Mi amor, eso es tan tenaz, eso duele tanto. Romper, cortar con todas estas cosas que no nos sirven y empezar a motivarnos. A veces, yo a veces digo, Dios mío, yo siento ataques tan grandes. Yo no sé si usted se siente así como yo me he sentido. Me he sentido atacada, me he sentido víctima, me he sentido que todo el mundo me quiere chupar la sangre, me he sentido que abusan de mi nobleza, me he sentido perdida en el laberinto del pasado, me he sentido que quiero tirar todo a la M. Sin embargo, digo no, esperate un momentito, que hay unas claves para yo ser una mujer productiva y esas tres claves yo me las he aprendido y yo sé que hay tres claves y esas tres claves yo me las repito porque el cerebro aprende por repetición. Clave número uno, tener un enfoque cuántico. Clave número dos, no te premian por el trabajo duro, te premian por tu pasión. Y clave número tres, tienes que entender que tienes un sistema, pues sufres porque no entiendes los procesos a nivel cerebral y a nivel neuronal, por lo tanto yo tengo que aprender a automotivarme. Si yo no aprendo a automotivarme, mi amor no se vista que no va, no va a romper maldiciones. Y si usted no rompe maldiciones generacionales, usted no hace que todo sea posible. Y si usted no hace que todo sea posible, usted no entra al cielo, mi amor, porque el cielo está aquí en la tierra. El cielo es cuando usted experimenta, cuando usted vive y cuando usted antes de tomar una decisión, usted va al futuro, a ese infinito mundo cuántico, a ese mar de posibilidades, y usted entra y dice, bueno, si tomo esta decisión, pasa esto, esto y esto. Y yo pregunto, ¿a usted le gustaría que eso le pasara a sus nietos? Óigame, ya me está hablando de nietos. No, esta mujer, esta mujer, esta mujer me va a enloquecer. No, yo hago, le voy a decir una cosa, yo hago hoy algo mal hecho. Y esto tiene trascendencia para mis próximas cuatro generaciones. Yo lo creo. Dios es el dueño del futuro y las decisiones que yo tomo hoy repercuten en mis próximas generaciones. Si yo le quito a usted algo que no me corresponde por herencia divina, ¿sabe qué va a pasar? Mis hijos la van a pagar. Y si no la pagan mis hijos, me la pagan mis nietos. Y si no la pagan mis nietos, la pagan mis tataranietos. Y qué pena, yo voy a limpiar mi sangre. Yo voy a romper con esas cadenas ancestrales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender cómo funciona mi sistema cerebral. Y automotivarme y decir, no, un momentico, a ver. Cualquier decisión que yo tome me va a llevar a futuros diferentes. ¿Sabe qué hace? Que la lleve a usted a un futuro diferente la decisión que usted toma hoy. Y si esa decisión que usted toma hoy daña a alguna persona o daña a sus hijos o daña a sus nietos. Porque a veces las decisiones que nosotros tomamos. Hola, Raisa, ¿cómo estás? Las decisiones que nosotros tomamos hoy pueden dañar una herencia de unos hijos, de unos nietos, bisnietos, tataranietos. Y todo lo que nosotros hacemos hoy repercute a nivel generacional a los otros. Por lo tanto, yo pregunto, la decisión que voy a tomar hoy va a repercutir de una manera mala a mis ancestros, a mis próximas generaciones. Si la respuesta es sí, yo ya fui al futuro y lo corregí. Yo digo, borro. Déjeme un momentico. En este libro, Romper maldiciones generacionales, voy a explicarles ese sistema de recompensas, pero puesto desde un punto de vista entendible para que usted pueda entender que hay un sistema que tiene unas emociones, que tiene un rectil, un cerebro rectiliano, que es ambicioso, que es perezoso, que le gustan ciertas cosas, que hay otro sistema que es límbico y que hay otro que es objetivo y racional. Cuando usted aprende a entender que dentro de usted hay tres cerebros, como si fueran tres personalidades diferentes, y que usted tiene que saber motivarlas y tiene que tener un sistema para poder tomar decisiones, y usted va y viaja al futuro, porque esto es cuántico, porque nosotros somos cuánticos, y podemos, antes de tomar una decisión, ir al futuro y decir, ok, esta decisión me repercute así, 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 listo, la quiero, no, esta me produce esto, esto y esto, listo. Y antes de tomar la decisión, usted se acuesta y le pide al Espíritu Santo de Dios. Mujeres, no tomen decisiones a la carrera, no hablen con rabia, mejor saben que vean, si tienen mucha rabia, ustedes hacen eso, se van para la cocina, y si no mantienen agua como la mantengo yo aquí, el agua trae información, trae memorias que nos ayudan con estas generacionales, son memorias, el agua es un conductor, no recuerdo bien el nombre, tengo que aprenderme bien el nombre. Entonces, tomo agua y me quedo callada, porque hablar con rabia es lo peor que te puede pasar. Este programa hoy dura más porque está ahí en la radio y se demora una hora. Entonces me tengo otro poquito para darles este ejemplo. Hay un sistema donde el sistema rectiliano, él siempre quiere, el cerebro rectiliano siempre quiere acaparar, es ambicioso, es, quiere el poder, es, 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 es tremendo, es tremendo. Entonces yo lo conozco. Entonces viene el sistema límbico que se siente que está, es como un encontrón de emociones a ustedes les ha pasado, que se encuentran como, como, como peleando con ustedes mismas y esas emociones las hace sentir tristes, se hacen, se sienten víctimas, se sienten pobrecitas, se sienten, como me decía Juanita en estos días, Marimelda, es que me siento estancada, atrasada, abusada, siento que todo el mundo abusa de mí, siento que todo el mundo me, me maltrata. Ese es el sistema límbico que se siente así, de acuerdo a qué? A estas memorias ancestrales. Ay, a la pobrecita, a la, a la desamparada, a la que hay que ir a, a, a vuelfear y al gobierno para que el gobierno le dé y hace una, una historia. Y se tapa, como les mostré ahorita, el área cognitiva se tapa por el estrés y entonces nos estresamos, se nos para el pelo, nos, se nos baja el sistema inmune, porque es un sistema, se nos baja el sistema inmune y ese sistema inmune inmediatamente nos entra una gripa, nos entra una enfermedad y nos entra dolor en los huesos, nos enfermamos, nos vamos al hospital, nos morimos y Maribelga no resolvió nada en la vida. Pero como yo ya aprendí a que somos un sistema, entonces lo que hago es, ok, voy al pasado, listo, sí, me siento muy mal, me siento muy triste, tengo mucha rabia y te voy a dar un tip, escribe las 10 razones por las que tienes rabia, escribe las 10 razones por las que te sientes estancada, escribe, escribe, escribe y escribe, cuando tú escribes le estás escribiendo a Dios, es a Dios que le escribes, si quieren me pasan la foto a mí y me dicen, Maribelga, estas son las 10 razones por las que me siento así y hacemos un trabajo, pero si no me las quieres pasar, eso es para Dios. Y le dices, mira, sí, me siento con mucha rabia, me siento abusada, me siento que todo el mundo me quiere sacar la leche, algo así, me siento que mi jefe me manda mucho y me da mucha rabia que mi jefe me esté mandando y tú escribes y tengo rabia porque siento que son abusivos y lo que usted quiera, usted lo escribe. Pero usted no se lo dice a la persona porque cuando usted lo dice con rabia, usted ofende a las personas. Entonces usted se lo va a escribir a Dios y si quieren me pasa a mí la foto y me dice, Maribelga, mire, estas son mis 10 razones por las que me siento enojada porque mi esposo me grita o porque mi jefe me grita o porque mi jefe me hace sentir mal o por las razones que sea, ¿ok? Las escribe. Luego de que usted las escriba, eso es un sistema, ¿ok? Usted las escribe y se va a dormir. En el momento justo antes de usted dormirse, ese sistema que nosotros tenemos cerebral de recompensas ya ha bajado toda la rabia que usted le dio en la mañana y como usted tomó agua liberó esas toxinas que generó con esa rabia porque usted todo el día tomó agua, ¿no? Y fue al baño. Entonces, antes de acostarse también toma agua. Ay, muchachas, esa agua es tan bendita. Dios bendiga el agua. El agua es un neuroconductor. El agua es y tiene memorias. El agua limpia todas esas memorias ancestrales que no nos sirven y que nos hacen sentir víctimas y que nos hacen sentir que perdemos el ánimo y que nos hacen sentir que vamos a tirar la toalla. Usted va a ese pasado, mira las 10 razones, las escribe, toma agua y se acuesta y le pide al Espíritu Santo de Dios y le dice, Espíritu Santo, necesito que me ilumines y que hagas que yo pueda tomar la mejor decisión y espero tus señales para que tú me des la sabiduría y el don de hacer ese viaje cuántico y poder que mi Espíritu Santo, que es cuántico, que no hay tiempo ni espacio porque cuando nosotros trabajamos con el Espíritu Santo de Dios, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisipiente y como es omnipresente, Él sabe presente, pasado y futuro y Él sabe el fin desde el principio. Óigame, usted si me está entendiendo lo que yo estoy diciendo, esto es, esto es clave, es clave, esto es un sistema. Si yo me acuesto en la noche, no le, no insulté a nadie, escribí las 10 razones, le puse una carta a Dios y le dije, Dios, estoy enojada por esto, estas son mis 10 razones. Por la noche tomé agua todo el día y va y se acuesta y le dice al Espíritu Santo de Dios y le dice, por favor, necesito que usted me resuelva esta situación para el futuro porque usted sabe que en el futuro vienen sus descendientes, vienen sus nietos, bisnietos, tataranietos y usted es una sembradora de semilla en esta tierra y de acuerdo a sus decisiones repercute el futuro de las próximas generaciones y usted no sabe dónde va a volver a nacer. Ah, no, Marimelda, usted ya se me está empeliculando. Sí, mi amor, es que es perivera que esto es una película. Yo soy de las que cree que uno vuelve y nace, que uno no se va directamente para el cielo tan de Dios. No. Todos los caminos que usted quiso experimentar, usted los vuelve a experimentar y si usted obró mal, aténgase a las consecuencias. Por eso es que dice, pero yo no entiendo si Dios existiera porque hay niños que nacen en el África. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uno no sabe. Yo me puedo ir a nacer al África. Ay, qué miedo. Ay, no sé, me voy a empelicular, no me empeliculo. No se salga de ahí del programa. Entonces yo le digo, bueno, voy a ir al futuro porque como Dios es omnipresente, sabe presente, pasado y futuro. Y él es el que sabe el fin desde el principio. Y hoy es el principio porque tengo ese problema. Estoy desmotivada y quiero saber cuál es el sistema. Entonces voy al final. Dios va al... Él es el que sabe todas las cosas, pero no hace un movimiento. Y te quedas pensando, bueno, si la decisión que yo tomo hoy perjudica a mis tataranietos, ¿la haría? Yo no la haría. Si perjudica a mis tataranietos, no. No lo voy a hacer. Me voy a ir cuatro generaciones hacia adelante. Y mis hijos ni siquiera han tenido nietos. Y mis hijos ni siquiera han nacido. Pero yo voy a ser responsable porque Dios tiene una promesa. Y la promesa es que Dios quiere quiere que nosotros descansemos con él. Como decía, si él descansó al séptimo día, nosotros también tenemos la promesa de descansar con él. Pero tenemos que ser obedientes. ¿Sí vio? Y entonces, si no somos obedientes, no se cumple la promesa. Entonces yo mejor respiro profundo. Voy y le digo, por favor, Espíritu Santo, intervenga por mí en esta decisión que tengo que tomar mañana. Muchachas. ¡Prapa! ¡Punciona! Soy testiga fiel de este sistema que te estoy dando. Ese sistema va escrito acá. Porque cuando escribí este, yo no lograba entender. Esto está... Este es... Aquí está el sistema. Pero no está conectado para romper maldiciones. Es como... Son como un rompecabezas que va a un lado para el otro, pero que luego los conecté. Entonces aquí va ese sistema ya desarrollado. Entonces, voy al futuro, conecto con la mujer del futuro, conecto con el Espíritu Santo de Dios, conecto con el mundo cuántico, miro las consecuencias y asumo la responsabilidad. Y mira lo que te mandaron decir hoy, que me encantó. Y dice así. Mira, mira, mira esto que te mandaron decir. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Pues Dios puede verlo todo con claridad. Y ante él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Puede ser que usted no le cuente a nadie, que usted odia. Y usted en ese papelito escribo, sí, odio a mi esposo. Odio al que sea. Lo odio porque me gritó. Odio a mi jefe porque me dijo tal cosa. Odio lo que sea. No importa. Usted escribe eso. Odio. Pero Dios ha creado... Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Puede ser que usted no le diga a su esposo, ni a su jefe, ni a su papá, ni a su hermano. ¡Qué odio! Usted se quedó callada. Pero Dios sabe lo que hay guardado en su corazón. Entonces, Dios puede verlo todo con claridad porque él está encima, él es cuántico, él está aquí arriba y él ve el principio, él ve el final desde el principio y él sabe cómo va a ser toda la vuelta de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a su responsabilidad. Y ante él seremos responsables, ¿verdad, muchachas? No se les vaya a olvidar que ustedes son responsables por las próximas generaciones que vienen a esta tierra. Hoy, mujer, y por la única... De la única manera que un ser humano entra aquí a la tierra es por medio de su vientre. Y si su vientre no es responsable de su vida, acójase a las consecuencias cuando usted ve a sus nietos, tataranietos, si no es que sea usted misma que vuelve. Mi amor, no se lo sostengo, pero hay películas que he visto que muestran que nosotros cuando no tomamos las decisiones correctas queremos volver a experimentar el dolor que le hicimos sentir a otras personas. Entonces, ese dolor que le hicimos sentir a otras personas va a repercutir en nuestra vida y no tenemos el descanso, porque la promesa que Dios tiene para nosotros es el descanso eterno con él. Pero si nosotros no tenemos un buen corazón y no somos responsables, no descansaremos con él y seguiremos como el judío errante. Y este es el final de este libro. Este jazz libro ya está cerrado. Es más, el próximo reto vamos a hablar de este libro. ¿Quién va? ¿Quién quiere entrar al próximo reto? Bueno, mujeres, ahora sí, son las 12. Se ha terminado este programa radial. Me encantó, me fascinó. Me quedó más clara la película que tengo. Bueno, me gustaría preguntarte qué aprendiste hoy, mujer. Espero que estés conmigo en el próximo reto, que vamos a hablar de este libro que se llama Romper maldiciones generacionales. Y gracias a Dios pienso que he dado tantas vueltas, pero siempre, siempre regreso a él. Siempre regreso a Dios. Y este libro me ha servido muchísimo para entender cómo funciona el cerebro, cómo nosotros somos un sistema, cómo todo está conectado, y cómo al entender el sistema de recompensas del cerebro, podemos comprender cómo rompemos estas maldiciones generacionales para poder crear un mejor futuro y poder entrar al cielo. ¡Ay, me quedó muy lindo! ¡Aplaco, aplaco! Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Mañana nos vemos. Las dejo con esta musiquita linda y hermosa de la radio. Que estén muy bien. ¡Aplaco! ¡Aplaco! ¿Estás escuchando Latino Radio TV? No, no, no. 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 No, no, no.